Estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéntenos lo que nos cueste. Norte y Sur, con sintonía comunal y por supuesto a través de Laga TV, la televisora comunal de Barquisimeto, de Centro Occidente y de Venezuela. Este programa Pueblo contra el Imperialismo, hoy con nuestros invitados Giovanni Tonin y Freddy González. Giovanni de la Comuna General Jacinto Laga y Freddy González del equipo Pío Tamayo. Ahora, en este segmento vamos a hablar de esta fecha, 27, 28 de febrero, primero, 2 de marzo, fecha que en 1989 marcaron el inicio de lo que hemos llamado el pueblo a la calle, el pueblo de revolución. El pueblo desde ese día que salió a las calles de Caracas, de Gualena, de Barquisimeto, de distintas ciudades del país, no ha vuelto a sus casas. Se quedó en la calle el pueblo luchando, batallando y bueno, vamos a escuchar después qué nos puede decir Freddy González de este tema tan importante. Y cómo eso que tenemos hoy en día, que llamamos guerra económica, que es la guerra económica, que es la guerra del impremismo contra Venezuela. ¿Cómo lo comparamos? ¿Cómo hacemos ese análisis con esa fecha de 28 de febrero? Bueno, primero tenemos que saber, para contextualizarlo bien, dos momentos totalmente diferentes en esa época. Un momento en el 89, en la pobreza pasada del 60%, la pobreza extrema llegaba a más del 30%, por ahí. Y otra, la diferencia de ahorita, no llega al 70% de la pobreza extrema, y no llega al 27-30% de la pobreza general. Momentos totalmente diferentes. Ahorita, a pesar de que con la guerra económica que nos están dando, que están tratando de pegar al pueblo, quieren que se repita un 27-28 de febrero, o por lo menos así lo quieren hacer en un medio de comunicación internacional. Porque uno se pone a ver CNN y pareciera que en Venezuela tuviera una guerra civil. O sea, uno se pone a ver CNN, cualquier canal internacional de la derecha, y de verdad uno dice, eh, para allá ahora, ¿por qué estoy yo? Porque es que de verdad pareciera que uno tuviera una guerra civil cuando es totalmente falso lo que pasa por ahí. Inclusive, por Twitter, todas esas redes sociales, pasan imágenes. De otros países, y es lo que hay aquí en Venezuela, es la represión en Venezuela. Cosa que cuando llegamos al 27-28 de febrero, los soldados del ejército salió a disparar, avanzar al pueblo. Todo lo que prácticamente era, prácticamente era todo lo que se muera. Donde inclusive la cifra, creo que pasa con los 3.000 muertos. Inclusive hay personas que dicen que no se atreven a las cifras porque no están inseguros si hubo 3.000 o hubo muchísimos más muertos de los que se dicen. Bueno, primero vemos ahorita como las personas hablan de que hay dictadura, hay libertad de expresión. Y hablando de su medio de comunicación, es cierto, medio de comunicación privado, poniendo por lo menos 11 micrófonos, uno se puede contar los micrófonos, pero por lo menos guía 11 micrófonos y no hay libertad de expresión en esta dictadura. Cuando ese era el momento, suspendieron la garantía y dijeron a pagar los compañeros, no hay libertad. Entonces usted no puede opinar nada contra el presidente que hablaba de Pérez, pero lo vamos a matar. Eso fue lo primero. En comparación ahorita, que vemos inclusive el año pasado cuando, creo que fue el 12 o el 13 de febrero del 2014, cuando el chamo saltó el cerco policial de la Policía Nacional de Ruy Baviana, cuando se le entregaron a la mamá. O sea, mis sacos, se le golpearon a esta señora, mire que su hijo malcriada, lo pasó por decir. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado de eso si hubiese sido Antonio Ledesma en ese momento del gobernador? ¿Qué hubiera pasado en Venezuela o qué hubiera pasado con el chamo si hubiera hecho eso en un 89? En el 87, en el 91, 90. ¿Qué hubiera pasado si ese compañero hubiera hecho eso? Yo creo que no lo van a devolver. Si lo devuelven, lo devuelven con una paliza y cuidado que no lo hacen como hicieron con el compañero, este señor Rubén, señor Rubén, que decía que no existía y resulta que apareció hace como dos o tres años atrás. Yo estoy seguro que ese compañero no lo hubieran devuelto por lo menos con él. Y hoy vemos como la policía nacional, donde hoy en día la mamá es Eva, es su hijo, vemos como son atacados. La policía nacional mullivariana, la guardia nacional mullivariana, el mismo ejército, vemos hace poco como intentaron luchar a un guardia nacional, nada más por su guardia nacional. O sea, el fascismo, su máxima expresión es el fascismo por parte de la oposición, porque es el odio que le tienen sembrado a los señores de la oposición para que todo lo que sea, guarde todo lo que fuera chavista. O sea, bien sea, las personas que se consideran chavistas, o puede ser guardia nacional, que a pesar de que está con la revolución, de que están defendiendo el odio, por lo que se defienden su patria, son patriotas. No se presta para la materia de los interimperialismos, no se presta para la materia de la derecha, como lo se presta con sus siete compañeros de la aviación que nos agarraron la semana pasada. Hola Fidel, Freddy, en un minuto dime, ¿cómo vinculas tú, por ejemplo, ese paquetazo que los Andrés Pérez instauró el 27 de febrero de 1989, con este plan de transición que están María Corina y Juan de López lanzando por la calle del medio a través del nacional? Bueno, prácticamente, si uno se pone a revisar las medidas de criminalidad que tomaron la muerte del 89, y el llamado a transición que está haciendo la ciudadana María de López y Juan de López, es lo mismo que, primero que nada, es lo mismo, es leer prácticamente las mismas medidas que se tomaron aquel entonces, porque si bien nos ponemos a ver con los paquetes neoliberales, como representan realmente este día de apoyo del FMI a la comunidad, y si tú le pides apoyo al FMI al Banco Mundial, es vender venezuela, es vender venezuela, es vender venezuela, porque es que el banco de ellos llega a la iglesia, el banco de la primera que me lo ponía desde un campo de unidad, tú le pides prestado plata a alguien, pero ese alguien te va a decir, ¿cuál es la garantía de que cómo vas a garantizar tú que tú me vas a devolver esa plata a mí? ¿y cuál es la forma de que el Banco Mundial, el FMI, el FMI, hace que los pueblos, o hace que el presidente, que se venda a ellos, que ellos les prestan el dinero, garantice que van a pagar? simplemente recortando el llamado que ellos hacen, nosotros le decimos inversión social, ellos le dicen gasto social, reducir las pensiones, saco, negar los salarios, liberación de los precios, liberación del dólar, que es lo que ellos quieren, hacen el llamado abierto a que se nivele el dólar, igual que el llamado abierto a un golpe de estado, como lo anunció, lo estaba diciendo Enrique, poniéndose, firmando esa llamada transición, y como lo dijo en la llamada telefónica que le pasaron estos días por Cayetano, con el presidente del partido, el presidente de Popeye, que llegue y dice que él decía que él no está de acuerdo con esa llamada transición, porque él le dice, o te vas por la vía democrática, o te vas por lo que está, no pueden hacer algo bien, entonces, ¿cómo lo ponemos con la transición? bueno, es el mismo esquema que se quiere aplicar en Venezuela, ahorita la oposición. Bueno, y recordamos que estás en sintonía de Antena Libre 96.3 FM, Participativa 101.3 FM, Guachirón con 98.5 FM, Sisal 102.9 FM, Onda del Cercado 94.5 FM, Itamunague Libre 95.3 FM, en este, su programa Pueblo contra el Imperialismo, Pueblo contra el Imperialismo, vamos a un corte musical, y ya regresamos con la opinión de Giovanni Torino, sobre este tema del 27 y 28 de febrero, igual que en la comuna Asíntola, ya regresamos. ¡Nosotros! ¡Ya, la mierda! ¡No hay 40,000! ¡Séganos! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase! ¡Y cuéntenos lo que nos cueste!